Hola, mi bicicleta es mi mejor amiga, con ella entreno todos los días, con ella cuando estoy triste voy y monto, cuando estoy feliz voy y monto, cuando simplemente estoy en un tiempo libre la cojo y voy y monto, le hablo, la consiento, la limpio y cuando estamos compitiendo somos una sola, ella y yo nos juntamos para lograr un sueño. Me encontré con mi bicicleta la primera vez a los 3 años en mi finca, mi papá me soñó a montar en ella, de una empecé sin rueditas y se dieron cuenta pues que me encantaba, a los 4 años empecé a montar y a los 5 años empecé a correr internacionalmente. Entonces te amo a la primera vista. Fueron muchos años de preparación, muchos años de saber a dónde quería llegar yo, de tener metas muy grandes, de saber que las podía cumplir, Noro es lo máximo para un atleta y lo conseguí gracias a un equipo de trabajo, un equipo de triunfo que también estuvo detrás de mí y que juntos lo logramos. Con GW llevo 6 años, empecé con los primeros diseños, me acuerdo de las primeras partes de la bicicleta, cómo llegaron los primeros colores, ahora tengo un diseño hecho para mí con el que gané la medalla olímpica y muchos campeonatos mundiales. Para mí ser parte del equipo GW es un orgullo inmenso, primero porque es una marca colombiana, porque es una marca líder, porque ahora es la marca con poder olímpica, porque ahora en el mundo la conocen y porque me siento orgullosa de que sea de este país. Tener una buena bicicleta es fundamental para definir si quedas de primero o quedas después. ¡Gracias!